Hola chicos, ¿cómo están chicos? Bueno, el día de hoy chicos vengo con más información sobre este pequeñín Meltan que yo creo que cada momento en cada video que se hace ya se va un poquito más sabiendo más de él y se puede ya prácticamente decir de que va a ser incorporado definitivamente en el juego ya cuando Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee salga ayer no comenté mucho porque no había mucha más información y hoy día ya vengo un poco más preparado con más información para comentar que creo que es importante igual hablar con un poquito de fundamento y no tirarme a hablar cualquier cosa que ya, bueno, solamente hablé lo que ya sabía pero bueno, se desvelaron bastantes cosas importantes como por ejemplo que Meltan va a venir en una caja misteriosa que bueno, obviamente se las voy a mostrar porque prefiero mostrárselas antes de que me digan que no saben cuál es esta es la caja misteriosa la cual Meltan va a venir, o sea, ahora la pregunta es ¿dónde la saco? ¿cómo la tengo? ¿qué hago? ¿y cómo es posible? ¿qué va a pasar? ¿el mundo se viene abajo? bueno, son todas preguntas de las que uno se puede hacer, ¿no? pero bueno, se las voy a explicar para poder tener a Meltan vas a tener que tener esa caja sí o sí, eso es un hecho 100%, ¿ok? la caja se ha obtenido mandándola desde el juego Pokémon Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee hacia Pokémon Go, ¿ok? o sea, ahí vas a obtener la caja o sea cuando tú mandes un Pokémon de Let's Go Eevee o Let's Go Pikachu hacia Pokémon Go tienes la posibilidad de que te den esta caja misteriosa y esto va a pasar la primera vez que tú mandes un Pokémon desde Let's Go Pikachu a Pokémon Go y Let's Go Eevee, obviamente, a Pokémon Go quiero repetirlo para que quede claro que ambos juegos tienen la misma opción la diferencia es que uno es con Eevee y otro es con Pikachu, es la única diferencia también podrás tener o obtener esta caja misteriosa si le mandas, por ejemplo, un regalo a un amigo tuyo en la Nintendo Switch pero solamente la persona que abra la caja va a tener el Meltan, obviamente pero solamente también puedes tener una caja a la vez o sea, eso quiere decir que si yo ya tenía una caja de Meltan no voy a poder tener una segunda caja o sea, si yo envío un Pokémon a mi amigo por la Switch a, no sé, cualquiera porque quiero tener dos cajas de Meltan no voy a poder tenerlas porque no me van a dejar simplemente es así y bueno, obviamente Meltan solamente va a aparecer en la Mystic Box que es la caja que está ahí y si cuando la abras, obviamente, en Pokémon Go aparecerá este Pokémon increíble, ¿no? y solamente aparecerá para los jugadores que tengan esa caja bueno, en este momento, obviamente, es la caja la que les mostré es lo que hay o sea, a veces es la caja no hay más información al respecto sobre eso y eso sería como la información principal hay unos videos que andan rondando por internet por ahí, aquí el profesor Oak habla con el profesor Wilson y la verdad que no los voy a mostrar porque creo que está de más y hay mucha gente que los ha mostrado y prefiero venir con la información concisa y directa que es esa y más que todo eso, chicos eso se viene ahora así que prácticamente nos están obligando a comprar a Nintendo Switch y Pokémon Let's Go y videos tal vez sea una buena oferta no sé, yo tal vez me la compré pero también tengo otras opciones que me quiero comprar que todavía no las puedo comprar porque no me alcanza el dinero pero voy a ver qué hago en el tiempo que todavía falta un poco así que nada, chicos eso ya saben, suscríbanse, hit like, comenten los videos compartan el canal y los veo en un próximo episodio de alguna X noticia de cualquier Pokémon o cualquier evento que salga en Pokémon GO ¡Gracias!